La aviación acompañó a la Revolución Mexicana mucho más de lo que se piensa. No fue solo que a Francisco I. Madero, jefe de la Revolución de 1910, le tocara el honor de ser el primer jefe de Estado en volar un avión, lo cual ocurrió en noviembre de 1911, sino que nuestro país creó una de las primeras fuerzas aéreas del mundo y alentó la investigación para construir motores, hélices y fuselajes desde muy pronto. Y aunque el monoplano Bleriot-11 fue utilizado por el gobierno de Huerta para ciertas acciones militares, en realidad fue el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza el primero en formar un grupo de combate aéreo, que además incorporó a pilotos graduados en la Escuela de Aviación Moysen Internacional de Nueva York. Los primeros cinco aviadores que regresaron de esa ciudad eran los hermanos Alberto y Gustavo Salinas Carranza, sobrinos de Don Venustiano, los hermanos Juan Pablo y Eduardo Aldazoro y Horacio Ruiz Gaviño, todos ellos pioneros de nuestra aviación militar y participantes en la Revolución Mexicana en acciones bélicas que se inscriben en los anales de esa gesta heroica. Un hecho relevante fue el bombardeo aéreo en Tópolo Bampo, realizado en 1914 contra las tropas de Huerta. A bordo del biplano Sonora se realizó lo que fue considerada la primera batalla aeronaval de la historia. Más tarde se formarían los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas y la Escuela Nacional de Aviación. Poco tiempo después nacería la aviación comercial, una industria de alto valor para el país.